La Fiscalía Electoral de Chiapas estará atenta a las denuncias que la ciudadanía realice durante el periodo de campañas electorales, que las y los aspirantes a cargos de elección popular desarrollen a partir de este 16 de junio, con miras a los comicios del próximo 19 de julio. Lo que va a venir es recepcionar denuncias. Las más comunes y las más generales que tenemos es la entrega de despensas, los compras de votos, que se trasladan algunas unidades como despensas, pero esas son denuncias que tienen que tener un sustento para que nosotros hagamos nuestra labor y podamos solicitar en su momento la correspondiente orden de aprehensión. Las denuncias de las y los ciudadanos que tengan conocimiento o sean testigos de un delito electoral pueden estar sustentadas con fotografías o videos y deben realizarse ante los ministerios públicos que operan en los 122 municipios de la geografía estatal. Si se están descargando en alguna casa particular o qué sé yo, pero que le lleven los logotipos de bota y todo esto, son elementos que nos van sirviendo a nosotros para ir integrando la carpeta de investigación o el registro de atención correspondiente y una vez que juntamos todos los elementos, le pedimos a nuestros denunciantes, si es posible, nos hagan sabor su nombre, su domicilio. Nosotros le garantizamos a ellos la secrecía. Los delitos electorales pueden ser cometidos por la propia ciudadanía, ministros de culto, funcionarios electorales, partidistas y servidores públicos. Y en caso de ser comprobados, afectan también a las y los candidatos favorecidos, ya que puede impugnarse la elección. Cuando hay conocimiento de que la persona no reúne todos los requisitos de ley, entonces se puede impugnar ese registro si ya aconteció. O bien incluso, no obstante, haber ganado la elección, se puede impugnar la calificación de la elección y echar abajo esa candidatura por falta de algún requisito de elegibilidad. Con lo anterior, se ofrece legalidad y transparencia a la ciudadanía para garantizar que las y los candidatos serán elegidos por las propuestas que ellos abanderan durante este proceso. Cecilia Mandujano, 10 Noticias.